Durante años midieron qué deudas podían generarme, qué ingresos podía tener o a los cuales podía acceder, cómo boicotear y disminuir el caudal de ingresos que yo pueda obtener. Vale decir, durante años manejaron un ejercicio de medición para controlar posibilidades. Cuando alguien intenta controlar posibilidades está admitiendo que su uso de acciones es premeditado para hacer trampa contra otro, ¿verdad? Lo más evidente para todo el mundo, para grandes científicos, lo más evidente, resulta no ser lo más evidente hasta que no lo señalo y recién ahí lo miran. ¿No lo vieron antes? ¿No son grandes cerebros que pueden ver las cosas? No, parece que no. Parece que no que de grandes cerebros...